Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy tengo un episodio especial. Están dos grandes amigos, dos personas que admiro mucho. Está el señor Jera MX. Está el maestro Edson Zúñiga, el norteño. ¿Cómo está, maestro? Ahora sí vamos a jugar, vamos a ver a toda la gente. Va a ver cómo me interpelan la verga a este par. Porque la vez pasada yo sí me preocupé por responder las pinches preguntas. Entonces me vale una chingada hoy. ¿Preparado entonces también? Yo soy malo para esta madre. Ya se están derrotando, todavía no empieza la pinche batalla. Se están tirando. Van a equipo ustedes dos juntos. Uy, ya va. Ya me están tirando y yo voy. El otro no, yo valgo padre. Venga, arre. Sí se puede, sí se puede. Vamos a seguir ustedes dos contra el servidor para que esté parejo. No, andas a caballo, ya está. Está bien, me rifo, pero soy como más o menos a veces uno. No, 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 bueno, si yo siempre aporto pa'l Teletón, que no te cargue ahorita. Ahorita les vamos a dar a este güey una pinche arrastrada, ya verás. A ver si es cierto, abren a las damas. Por favor, compañero. Dale, compadre. Es que este güey dispara autogoles, güey. No, tú abre punta. Bueno, yo abro, pues. Sí, sí, sí. Porque ya se enojaron de que les dije damas. Uno que quiere ser un caballero con estas putas y no se dejar. Neymar, Mbappé, no se habla, la delantera no se quiere hablar, güey. Uno que las quiere respetar y ustedes que no se respetan, ya te queda otra. Y empiezan las preguntas. Ahí está, empiezan las preguntas. Ah, mira, sí cayó una, güey. ¿Qué tamaño te quedó lo que te conoce tío, máster? ¿Qué cayó, perdóname, novia? Es una sólida. ¿Eh? Una sólida, este, color sólido. Ah, ok, una caca sólida, güey. Fíjate, con Jera, grabamos contigo el año pasado. Sí. ¿O fue este año, güey? ¿Tirando bola? Sí. ¿Fue el pasado? No me acuerdo. ¡Chino! ¿Fue el pasado? Chino tiene cara de que no sabe. El chino anda bien grifo. Estamos en Monterrey. Chino tiene cara de que no ve ni madre. Estamos en Monterrey. Y Chino está de que, ¿pero qué cambiado está Toluca, güey? No estoy. Sí fue el año pasado. Sí fue el año pasado. Contigo, maestro, grabé hace como tres años, güey. O sea, chingo, todavía estaba tu empleado, al que ya no quieres. Hijo de tu puta. Atira a mi compadre, atira discreción, güey. No, 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 no. Pues es que son puras verdades, una pinche verdad. No se puede ocultar de esa manera. Te le mandamos un saludo al señor. Hijo de puta. Imagínate cómo está el pedo, güey. Que son tres los que te sustituyen, cabrón. Pero bueno, ya. Y sale más barato, güey. Y fíjate. Y sale más barato. No, nada. Dale, compadre. Ya tengo miedo de preguntarte. Tenemos que meter todas las que tienen raya. Las de color sólido, no. Ah, no, pues si me salteo dos, tres veces de la prepa nos están poniendo. Ok, no, si son más grandes ustedes, güey. Nosotros vamos a estas, ¿no? Simón. Ah, sin miedo, güey. Ya, pum, remate. Gol. Badmaster, van seguiditos. Sí, es para acomodarte el juego, compadre. Él te las acomoda y a veces... Sin albur. Hace rato andaba bien los cinco que iban a ganar y no sé qué pedo. Sí, sí es probable, güey. Bien, bien. Pero entró la banca para que lo verga, ¿no? Bien, entonces, bien, entonces. Oye, ¿qué onda, carnal? La última vez que te vi, estabas en Pabellón M, llenando no sé cuántas funciones. Dos. Y dije, ¿qué pedo, güey? O sea, pinche de raperos. Piche de cachorro, güey. Nah, estuvo con madre, nos aventamos ahí, un botellazo. A huevo, a huevo. Te mamaste, güey. De hecho, le quiero agradecer públicamente a tu DJ porque le bajaba a los pedacitos de donde tenía que entrar yo para que no sonara la voz de Nodal y sonara la mía y eso se me hizo un pinche detallazo. Sí, eso, eso. Pero luego sí dije, súbele porque me estoy desafinando. Nah, estuvo épico. Ahí sí aplicó las Tortugas Ninja y los Power Rangers. Sí, güey. No, no mames. Juntos en una misión. Pues tú sabes, digo, independientemente de que me caes a toda madre, soy fan de lo que haces, güey. Y esa rola, este, pues no me queda, no me llega, pero por alguna razón pega, güey. O sea, la oyes y te pones así como que, ah, hija de tu puta madre, ¿no? Y mi vieja a un lado, ¿qué culo? No, o sea, digo, la roya. No es por interrumpir la plática, güey, pero cántate un cachito para saber de qué verga están hablando. Sí, güey, es que es un momento, no tengo la menor idea. Es una rola que hicimos olidos de botella tras botella y a toda la raza le gusta, pero se hace un pedo porque si tienes morra se te queda viendo con cara de por qué chingas la estás cantando con tanto sentimiento, puto. Es como para términos que tú me entiendas, máster, como cuando salió Olga Brinsky y te veían feo y decías, pero estoy viendo cómo toqué el violino, no puede uno apreciar un Stradivarius chingada madre. Haz de copas, yo no sé cuál era ese ejemplo, pero sí vi tu cara así. Sí, güey, sí. Estás muy morro, güey. Y está de guu, guu. Mira, maestro. Venga, tu madre. Venga, no hay pedo. Meto una, saco una, no pasa nada. Van ustedes, maestro. Compañero, por favor. No, es que es tu turno. ¿De dónde tiro? ¿De allá, Franco? Sí, déjame, te digo, Jera. Antes de estos dos días. Acá el maestro estaba bien asustado, güey. ¿Por qué, güey? Si soy de toda madre. Me bañé. Llegó y, güey, ya llegó al otro invitado, le digo, ¿por qué? Y dices, es que me daba un chingo de miedo, güey, o sea. Todo rayoneado, yo dije, este güey se durmió bien moniado en la calle y lo grafitearon, güey. No. Ah, me mamé, me tiré ahí. No, mi casa es la mía, gracias, güey. Por eso, pero de que mete, mete, güey. No, la mete. Mira que a mi edad eso se valora bien, cabrón, güey. Chinga su madre a dónde. Sí, 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 pero mete algo, cabrón. ¿Ya cuantos años tienes, máster? Todos. Yo, 50 ya, güey. ¿50 años? Sí, güey. ¿Apenas? Sí, güey. ¿Estás bien joven, máster? No, hombre, estás loco. Ya todo me duele. No te vas a negar que sí, ya. A mí ya me duele ni siquiera saber de qué chingados hablan, cabrón. Mami. Una boscadilla ahí, el pinche Instagram, lo que sea. No. Tengo Nokia 361, güey. ¿Es Snake? Ah, bueno. ¿Sí juegas figurito? Nah, sí traes teléfono. La radio también. Es un Samsung. ¿Un qué? Un Samsung. Pero sí traigo el puto Nokia, güey. Cuando cague, juego Snake. Estoy en el nivel 361, me la pelan, güey. En el Snake. Sí, güey. A mí siempre se me hizo un juego muy gay. Con todo respeto, güey. Sí, 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 claro. Porque no sé si irse la comiendo todo el rato, güey. Y entre más te la comes, más larga. Más crece, más crece, sí. Ah, digo, es algo gay. Sí, te mueres cuando te picas la cola tú solo. Mira. Ya ves, güey. Y tú quejándote del novato, güey. Ya ves. Fíjate. El novato. Te voy a poner, güey. Me parece que era más grande, máster. Mi compañero es puro autogol para mí. ¿Dónde tenés agua? Ah, chingada. Ya le robaron su botella de agua, te digo, güey. Rosa, aquí no, güey. Estamos fuera de peligro. Es mi tío chido. Ay, Dios mío. Como cuando vas a casa de tu tío de feria, ¿no? Y te quieres hacer ya y sientes chingón y así. Y los primillos la andan cagando, güey. Voy a Splay 5 y ya que no, no roben, güey. Mi tío está todo magro. No roben. Ya ves, güey. Oye, vato, ¿ya tienes la pedida del yape? Ya la encontré. Ya la encontré. Ya la encontré. Ya se reportó la persona. Ya se reportó, vato. Ya te metió una plática con el compadre. ¿Qué te dijo? No, ahí consejo de vida que qué chingón. Ya desmadré algo. No, 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 ni pedo. No, chido, sí lo encontré. Y acá sigue en su casa. Ahí está la camisa y sabes qué. Pero se la quedó él. Sí, la tiene ahí. Y sabes qué, el otro día en la peda me regalaron una de Cardoso, güey. Firmada de la libertad. ¿Saturnido? Sí, cuando el Cruz Azul que hizo el paro. ¿Cómo no? En la Libertadores. Y con el 18. Y luego me dieron una Hermosillo que trae gotas de sangre del 80, güey. No seas mamón. ¿Pero la sangre de quién era? De ese, güey. Ah, no más de Hermosillo, güey. Yo pensé que era una morra que se la había subido. Bueno, güey, yo pensé. Pero yo tengo las mías también con gotas de sangre. Es que él sabe. El franco, ¿sabes? Esas son reliquias, esas son joyos. Sí, de la sangre de Hermosillo. Y fue en la peda de qué sabre, güey. En la patada de comiso. ¿Te la regalaron, güey? Sí, ahí están en la casa. No sé si sea exactamente la de Contra León, pero trae sangre. Pero trae sangre. La Hermosillo y traía acá otro nuevo. Oye, capaz sí. Otro güey va a mamó a la macho. Exacto. Es la sangre del anterior dueño de esa famisa, güey. Vergazo en la peor. Sí, dame la playera. ¿Sigo yo? No. Te toca. Sí. Sí, porque a él metió una de las... ¿Tú le vas a la América, damas? No, que no mames, güey. No, puta. Me suicido con uno de estos en el fundillo. Ya verás que la punta no sale nunca. No, güey, no, no, no. La chiva está para... La chiva de toda la vida. Sí, claro. Para cagar el palo. Se vio bonito, se vio bonito. Se vio chido. ¿Cómo chingas? Lo editas, pones. Win. No, pero ya no... Está como chingas, de verdad. Por eso, por eso, pues. No. Pues ahí nos vamos. Ya no vuelvo a decir nada, pues, ya. No, no, no. Estás haciendo táctica para desconcentrar, pero... Al enemigo. Le quieres enseñar trucos a Harry Potter, carnal. O sea... Está averiado el Harry, ¿no? Me gusta Harry, pero está averiado. Harry Potter fue el nieto del mago Roddy, güey. El chido era Voldemort, ¿no? Esa pelita. No podemos decir su nombre en esta casa, güey. ¿De Voldemort? Nos referimos como el Señor Oscuro, güey, para tomar pedos, güey. ¿Quién sigue, mi compadre? Tú, tú mero. Es que... Dijo Edson que él iba a estar haciendo las preguntas, güey. Porque ya vi que cuando responde la mala, la cagas, pinche compadre. Yo... ¿Qué, güey? Y... Más o menos, ¿cuándo se te dio el gusto así de andarte tachoneando toda la...? Mira, 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 me pasa... No. Ándale, güey. Yo también pensé que iba a entrar, güey. No quiso. Digo, desde los 14. Empecé. ¿Y tus papás no se enojaron, güey? Nada, un rato sin verlo. Mi abuelita, mi abuelita era el del pedo. A mi abuelita, para enseñarle mi primer tatuaje visible, era este. Y le llegué con ocho. Este, que era un... Ni se ve entre todos, pero era una pistola. Una pistola de letras. Ah, cabrón. ¿Y qué dice, perdón? Es un pasaje de la Biblia, güey. Dice, los gritos son el lenguaje del miedo y luego mueres. Diles que no me maten antes de hoy. Gritar antes de morir, normal, con una pistola. Y puras frases... Atentamente la tartamuda. Poéticas callejeras. Pero eran frases tuyas. No, de Rico Rey, un artista que le mando saludos a mi compadre. Camarada. Sí, camarada. Hace caligrafía en la calle y pone así poesía en los puentes. Ah, fíjate que aquí se puso de modo de Monterrey con este... Jorge Alaniz, ¿qué se llama? No, tonto. Puta. La gente que viene de Monterrey de la edad se va a acordar porque rayaban las paredes y ponía acción poética. Ah, bueno, en caligrafía. Ah, y ponía... Me acuerdo mucho la primera que vi, Besarte hasta que te extingas. Y luego salió la parodia de un güey que ponía mamártela hasta que te desmayes. Sí, cabrón. Eso es para darle jugo a lo que sea, güey. Te toca a ti porque yo le pegué. Ah, ¿voy yo? Sí. Cámara, tío. Si se siente así, ¿ustedes son una peda con tus tíos, güey? Sí, me siento raro, pero... ¿Tu tío el de Houston? De Houston. ¿No me trajo unos tenis, Vila? Pero ahorita en Ginga mando por unos panam, güey. No, buen chingón, no. Panam, pero que huele a la puma. Si por inversión no quedamos. O sea, que un conjunto haga paro. ¿Cuántos años tienes tú que era, 22? 27. Ah, no, no, a ver. Ah, no, a ver. No, no, a ver. No, todavía crees que se debe de coger rápido y ese tipo de cosas. A los 27 todavía estoy acá al 300. Sin pedo, güey. Sí, los 30 se ponen chingón, no, no, a mi tío, a ver, quiero que me cuente qué pasa a los 30. Porque se ve ruda la vida. Fuera de pedo, güey. Digo, no sé, porque tú te hiciste famoso muy morro. A los 22 andaba ya. Ah, entonces, pues yo podía decir son tus mejores años. Esto sí. Porque tienes la fuerza, el vigor todavía, la energía. Y eres soltero, güey. No tienes hijos, no tienes hijos. No, no tengo hijos. Bueno, Chino cuenta como hijo. Sí, mira, mira cómo lo dejé. Chingonzote, tatuado. Lo que el señor quiere decir es que al morro todavía le para la verga. Nada más que lo escondió un chingo. Lo maquilló, güey. No, pero compadre, imagínate estar, o sea, ya haciendo gira y conciertos soltero y sin hijos, güey. No, mamá. Se te cae el chile, güey. No, yo a veces, a veces sí veo el chilo y digo, ay, aprovechalo, güey, no le hagas caso a nadie que te digan que no, güey. Porque a mi edad cogemos a ritmo de Cuco Sánchez, güey, entonces, no, tú pégalo. Cuco Sánchez es un cantante. Así. Ya sé, mucho. ¿Cómo? ¿Seis? No, uno despacito. Despacito, despacito. ¿Voy yo, señor? Sí. Ok. ¿Tú a los cuantos te hiciste famoso, Edson? Yo desde tenía ocho años que le dije a mi abuelo que no le iba a besar la mano porque seguramente había miado y no se había lavado la mano. Ahí toda la familia me dijo, no te pases de verga. ¿Esa fue tu...? O sea, esa fue mi primera incursión en la comedia, sin éxito, sin éxito. No te voy a mentir, me fue mal. No, güey, pues fue en el Riatatán en el 94 cuando el señor Salinas de Gortari. Sí, no, lo del Riatatán lo platicamos aquí, pero ¿cuántos años tenías? 22. ¡Bien! 23 años. Eh, güey, pues mírate en ese espejo, güey. Él es famoso desde los 23. ¡Chinga eso! Vamos al 300, tío. Como te ves, se vio y como se ve, te verás. Yo sí voy a traer tenis fila para toda la banda esa edad. A ver, espera, potitas. Diga, si el norteño va a ser mi equipo, a ver si me llevan un regalillo, algo que no, no tiene miedo. No, pero pues es que me dijeron que venías hasta que yo aterricé aquí en Monterrey. Si no, no llegaba. Si no, te hubiera traído algo y venimos de Phoenix, güey. Y te hubiera algo del Walgreens, ahí hay un chingo de regalos a toda la familia. Llegué castigado. No, no. Es el único pendejo que se hizo famoso y el rojo soy yo. Pues es que tú quisiste cantar primero, güey. Por pinche terco, pero es que no sabía que se podía hacer comedia. Ay, en serio. No sabía. ¿Cuánto conocía a los comediantes a tu edad? Más bien, tú estabas muy necio en hacer música. ¿Todavía? No, por eso, pero de morro estabas necio y pendejo, y ahorita nada más necio. Ahorita ya se me quitó la necio. No, pero ya estás pinche freestyle. Acá el otro día me cambié un video bien marihuana como a las dos de la mañana y dije, pinche tío, pinche tío. ¿Ya fui a la plaza? No, ya, 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 ya no respeto a los que no bajan a la plaza como uno, güey. No son humildes, pero... No, si vi el video y dije, ajá, dos, tres dergazos derecho a la cara. Voy de juez, digo, para cuando... ¡Oh, me mame! ¡No, güey! ¡Name, güey! No puedo platicar, no más. Ahorita trae el mechudo para limpiarle de aquel lado. ¡No, manches! No entró en ninguna clase, te lo puedo jurar, güey. Eso ya fue de regalo. ¡No, hombre! ¡Mira, güey! ¡No, no, no, no! Y qué mal pedo ser ustedes en este momento. Pero esa mamá caerá como cuando invitas un juego a jugar FIFA, dejas que te meta cuatro goles, apuestas feria, el primer juego lo pierdes y en el segundo ya empiezas a sacar. Pero lo bueno es que aquí es de apuesta y como ustedes son dos, entonces la asociación que se lleve el donativo de hoy se lleva 500 dólares y 500 dólares. Entonces son mil dólares. Es un dólares porque viene del gabache. Si hubieran ganado ustedes... ¿Y cuál va a ser la asociación? ¿No me han dicho? Ah, mira, qué chingón. No, pues ya vale madre. Pero este es el de calentamiento, vamos, por el chido. Ah, este era de chocolate. Yo ya preocupado, no, mami. Sí, güey, comentarista. Nosotros vamos diciendo cómo les va entrando la riata con cada pinche tacazo que ponen. Porque no mames, ese truco que dice. Ni siquiera yo me escondo y le hago la mamada ahí. Para que haya... Si puedes hacer ese sonido, güey, no te metes en pedos. Pues, hasta ahorita nadie me ha reclamado nada. Ojalá y que no me meten en pedos porque los voy a mandar a la verga. No puedes hacer nada que se parezca al compayito. No lo he intentado. Como que no tengo esa necesidad tampoco de estarle rascando los huevos a Satanás. Digo, ¿para qué chingados? Pero pues yo digo que quedaste en buenos términos, ¿no? Yo supongo que sí. No como otros, dime. Andrés Manuel. Hijo de puta. Ok, ya. Me imagino que es en buenos términos con un cuento. Es pesadito. Sí, señor. Mira, ahora sí. Abran ustedes para que no digan que aquí echan. Mi compadre, a ver. Yo estoy bien salado. Voy sobrino. Voy sobrino. Luego yo y luego... Jera. Sí, es mi tío también. Sí, sí, sí. Somos tus tíos. Sí, ya, güey. Pues, qué chingados. Abárteme, güey. Soy buen pedo. ¿Sí tienes tíos acá que se vistan vaquero? Dos, tres, sí. Es que tengo un chingo de familia aquí también. Es cierto. ¿Y de dónde eres? ¿De Jalisco, ah? No, aquí nací en Monterrey. ¿Y dónde te fuiste a ir allá? A San Luis y luego a... Ah, en un chingo de helados en Canadá. Y luego en San Luis y anduve pata de perro. Anduviste jalando en Canadá. Sí, sí. Anduve de... ¿Y le vas al Atlas o qué? No, al Cruz Azul. ¿Qué pasó? Ingue, su madre. ¿Qué sé? Estás viendo que es persona exitosa, cabrón. Puro pendejo. No le va al Cruz Azul. Estaba del Chelito de Incomparables. Ahí nos damos un tiro más o menos de malos. O sea, lo quiero, tío, pero... Yo no le había puesto atención a su juego. Ya vi que está igual. O sea, no te aguitas. No, no, no. Yo he metido dos bolas de él hace rato. Tú ni una. Pero ya para que nomás para echarle el nivel. Dije que a lo mejor te ha robado dos contra uno. No, ahora sí, échenle ganas. Ya sí. Ya ese ya es en serio. Esa chingadera, ¿cómo lo aprendiste? Se está jugando. ¿Qué clase tenía que saltarme para perder eso? Sí, güey, no mames. No, te voy a ser bien honesto. El penúltimo sí fue cacota, güey. No, el último, güey. Hasta la cantaste antes. No, no, no. La que entró allá no pareció, pero sí fue caca. Todas las demás sí fueron... No, no, júramelo. Yo les he dicho, el franco se las piensa, el lobo las improvisa, güey. Entonces tú tranquilo. Ok. Nadie ha metido nada, ¿verdad? No. Pero se ha metido uno. Ah, sí, cierto. ¿O quién abrió punta? Pero, ¿pero cuál le ibas a meter? Esa, la 15. Nadie ha metido uno, ¿no? Qué bueno que dices para mandarte la verga con tu pinche. No, no, no. No, no, no. Deja que hablen las pinches guacamayas, güey. No pasa nada. Una guacamaya, dos guacamayas. Y ahora sí va mi tío Franco. Ahora sí yo voy. Ahora sí va el tío Franco. ¿Qué, güey? Si mi jefa va a estar y yo voy a decir si serán sus tíos. En una de esas, güey. Te voy a decir una cosa. El señor aquí donde lo ves es un conquistador. ¿Cómo le hace? Ni puta idea. Que, por cierto, sobrino. A ver, a ver, a ver. ¿Tú qué estás diciendo que eres soltero y andas en la edad de la acogida? El día que busques sentar cabeza. Solo dijo el franco. Solo dijo el franco. Solo dijo el franco, güey. Yo nomás, hija. Este, sentar cabeza, consigue tú una mujer gorda. La maman con hambre. Es un consejo que doy. Porque tu tío, el norteño, soy. En serio, güey. De verdad. Hasta le echan mermelada y no te da. Y hasta se oye. Así que se la meten hasta adentrote, güey. Así, güey, te lo juro. Hasta soy yo. En serio, güey. Uno, dos, tres probados. Muchos aún llegan. Por eso es que nosotros, cuando éramos jóvenes, nos daban emulsión de Scott para perderle el asco a la panocha. Puro hígado de bacalao. El animal tenía cuatro días de muerto. ¿Qué va a ser de la mujer hoy en día cuando la emulsión de Scott es cherry flavor? ¿Qué va a ser de la mujer hoy en día cuando la emulsión de Scott es strawberry flavor? Se la van a tener que chupar sola. Como gato. Estirar la pata para el cielo y lamérsela. En serio, güey. Y nosotros ya de esta edad, cada 28 días, chupo paloma herida. Chiste de tu tío de antaña. Es usted un poeta, señor Edson. Es usted un poeta. Pues soy yo observador de la vida que nos circuncida. ¿Cómo que nos circuncida? Ah, chinga, chinga, chinga. ¿Cuál le pego yo? A la que quiera. A las rayadas. A las rayadas, a las rayadas. A la que quiera, ya no por perdido el juego. Sí, que te valga madre, tú dale. Si ganamos dos pa' la fundación Rich Pagos. Pero ya metí una, güey. Ayer, yo ya metí una, dices que yo soy malo hasta la verga, ya. No, no, güey. Les quita, térdela. Mira, no, usted es el que representa aquí. Yo no me vengo a estorbar. Franco, al final me tienen que dar una feria por dejarme perder dos veces. ¿A huevo o no? No hay falla, ya te la sabes, culpa del mundo. Voy a coger. Güey, güey, ven y cállale el pinche juego norteño, güey. Toda una feria. Arre, voy pa' allá. Mañana hay show, güey, no hay nada, vamos. Sí, tienes show mañana aquí. Sí. No mames, ¿en dónde? En el palco Tecate. Ah, qué chingón. Con los no tan tristes, si se llama el grupo, te van a saber reír porque ya lo vi con toda la intención. ¿No tan tristes? Los no tan tristes. Los no tan tristes, imagínense. No toca ahí este po... No, no sé. No, ya, mira. Yo pensé que te habías confundido con los tristes tigres. No, los no tan tristes. Es el lámpo de Charles Hansi. Ah, ya, ok, ok. Hicimos un grupo, un disco y le fue chingón y mañana toca. Mira. Andas en chinga, cabrón. Ando en chinguiza loca, ¿no? Estoy hablando para cuando tenga un hijo. Y ya conmigo ya son dos. Tú también tienes dos, ¿no? Yo tengo niña y niño. Yo también niña y niño. Más que yo soy más pendejo que tu tío porque mi hija tiene 18 años y mi hijo un año de nacido. Ah, sí, sí. Chiquita la pistola me aromata la culera. Entonces, ¿a los 49 se embarazaron? Sí, cabrón. Pinche pandemia de mierda. Es que le tienes que perder el asco a tu esposa, güey. Pues no hay... No había opción. Todos los bules cerrados, güey. Y luego el Vanish no quita la mancha de la alfombra. No mames. Es una mamada. Por eso recomiendo el papel de baño. Pero se pega todo, güey, en el pinche casco. No mames. Te tienes que estar echando pomada de la princesa para despegarte todas las virutas. ¿Pomada de la princesa? ¿En serio, güey? Ah, que la mierda. Ah, ese es el campeón si la metió, tío. Sí, sí. Enséñale cómo. Venga, sobrino. Cállemelo, cico. ¡Venga, bierri! Es que nada, me paca acá, güey. Chino, tú que nada más ves una línea. Couchalo a este cabrón. No, ni le di. No había entendido, hijo de puta. ¿Qué, güey? ¿Qué miedo, güey? ¿Tú qué vas a hacer? En panorámico va el chino. Es como persiana, güey. Ay, güey. La persiana, pata. Sí, güey. Ahora eres la persiana. Te bautizamos tus tíos y tu primo como la persiana. Es que no hay distracción, güey. Pues él la más ve así, güey. Medium shot, cabrón. Él la más ve medium shot. Cero margen de error, güey. Con razón, güey. Bueno, para disparar a la chinga del chino. Yo, pues, bueno, sí. Pero gracias, chino. Por lo que hagan esos chistes me los tiran a mí, güey. Estás salvando a cabo. No, es que sí te la mata, Franco. No mames. Sí, sí, sí. No, y luego viene bien grillo, no más. Aparte, digo, sí. O sea, pero ya cuando te sacan así los glóbulos blancos, güey. ¿Qué haces? Abre los ojos, güey. Porque todo el mundo lo cerramos. ¡Ah, hija de tu puta madre! ¡Ay, ay, ay! El chino está de abrir. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ah, pinche chino, güey! No sabía que iba a ser mi mejor inversión, güey. Sí, al chile sí, güey. Sí, güey. Yo te dije la última vez, güey. Véndeme al chino, güey. Claro. No, y ¿sabes qué, sobrino? No inviertas, güey. ¡Ah, qué tu puta madre! ¡Oh, qué laver! Ya, pues, ya me voy. Tengo el micro, güey. Ya tenés tanto que gasta. ¿Cuál es mi madre? ¿Producción? ¿Te podemos acomodar? ¿Producción? Que te lo pondría yo, pero estoy igual de pendejo. Ya lo logré. No, no. No, tú te vas a decir. Ni que hablaras con la chichi, güey. ¿El chino? ¿Me quieres decir que hay un multiuniverso? ¿El multiverso? Ese hubiera sido el chino estudiado. No se metan con esta raza, putos, porque son medallistas olímpicos, güey. ¿En serio? ¿Me quieres decir que hay un estudiado? Fue el país que más medallas ganó, güey. Yo nomás les digo eso, güey. El chino de Cana y el de Canadá. Este es el chino turno matutino, güey. De la tarde y el de la mañana. ¡Ándale, güey! Güey, güey, chinga su madre el pinzo. Ahí está. No, ya me solté el primer... No, ya estamos, ya estamos. Vamos bien, vamos bien. Raza, así soy de verdad. Ah, su pinche madre, güey. Son un desmadre, cabrones. No, tú estás cabrón. No, tío. Y quiero verme fresco así como usted. Te voy a contar una para que veas cuánta madre le vale al señor Edson Zúñiga. ¿En serio? ¿Nos puedes contar, por favor, de cuando fuiste unicornio azul y te pidieron... ¿Qué me llevo a Oscar Burgos? Te pidieron que eliminaras una palabra. Este, sobrino. No, güey, güey, me estaba... Me dio tira, tú tira. El dueño de ese lugar, el señor Leal. ¿Te mandamos un saludo, señor Leal? Le mandamos un saludo. Yo por eso le dije que no se disfierta. Pero lo hiciste a propósito, güey. El chino ni contó, güey. No, el chino no, güey. Sí, sí, güey. Nadie vio, nadie vio. Sí, se repite, se repite. Nadie vio, güey. Está aquí, güey. Yo te creo, yo te creo. Entonces, si quieres tú dispárale y ahorita te platico, güey. Mira, primero tira. Sí. Es que mucha presión, güey. Ya sé. Me quedé pensando en el chino. Mira, güey, le ayudé, cabrón. Que quedé documentado, güey. Y entonces resulta, güey, que Oscar Burgos, el perro guarumo, para ti. Yo tengo un amigo que le decimos perro guarumo. Ah, bueno, pues el original, no tu amigo, sino el original, me lleva hace muchos años a trabajar al unicornio aquí en Monterrey. Saludos, señor Padrino. Y el señor Leal, el dueño, pues yo trabajo la primera noche y entonces yo cuento un chiste donde digo, no, hombre, el compa se saca la verga y la chingada. Y entonces el señor me dice, Oscar, oye, güey, te habla el señor Leal. ¿Qué pasó, señor Leal? Es que sabe qué, señor Suñiga. No diga esa palabra con B, porque aquí vienen muchas mujeres y en ocasiones viene mi esposa y vienen mis hijas. Entonces, por favor, elimine esa palabra con B, chica. Le digo, ah, señor Leal, y entonces, ¿cómo quiere que le diga? Pilinga. O pilincha. Usted puede decir pilincha. En vez de decir verga, diga pilincha. Está bien, está bien. Y entonces a la siguiente noche, güey, estaba yo trabajando en el escenario, güey, de ahí del unicornio. Yo no sé si conozcas, pero es un escenario, güey, aquí, cabrón. Y de acá, cabrón. Y luego, así ya, güey, hasta ahí. Y a siete pasos estaba el señor Leal, así, güey, así, los brazos cruzados, así. Y entonces estaba, no, hombre, pinche, chilango, raza inferior, y su puta madre la chingada. Y agarra el compa y que saca, le digo, oiga, señor Leal, ¿cómo le llama usted a la verga? No mames, güey, abrió los ojos así de superponedora, güey. Y le digo, saca la verga a su oficina, señor Leal. Usted vaya a ver allá los números que sean negros. Y a mí déjeme hacer mi jale, chingama, la gente está divirtiendo. Güey, no mames, atrás, todos estaban debajo del tapanco. Todos los comediantes, güey, no mames, servían, güey, así, como Minions, güey. El pinche Oscar Burgos. Me dicen, no mames, pendejo, me van a correr por tu culpa. Te habla el señor Leal, me dice Oscar Burgos. Y a mí también. Y ahí vamos, estaba el señor Leal en esa silla, güey, en la silla de la oficina. Sí, muy bonita, de madera. Siéntese, señor Zúñiga. Oscar, por favor, pásate, Oscar, siéntense. Oiga, señor Zúñiga, yo le he pedido a usted un favor muy específico. Sí, señor Leal. Que no se cumplió. No, señor Leal. Y además me mandó a la palabra que yo le dije, sí, señor Leal, porque sea su jale de usted. Mire, señor Zúñiga, yo no sé por qué la gente le festeja tanto esa barbaridad que usted dice, pero la gente, realmente la gente estaba feliz. Y usted me enseñó, el día de hoy me enseñó que efectivamente yo me dedique yo a mi trabajo y deje a los comediantes hacer un trabajo. Esta siempre va a ser su casa. No mames. No mames. No mames. ¿Voy yo, sobrino? Sí. ¿Rompió el sistema? Sí. No mames. ¿Es un mal sistema? Eso por grosero con el señor Leal. Eso por grosero con el señor Leal. No mamada. Sobrino, arréglame esa mamada que hice ahí, por favor. Está difícil. Ahí están todas, ahí están todas. Venga, el 13. Mételas tres. Oye, el otro por dos clases que lleva con algo y la da cosita. A ver, sobrino, sobrino, piénsalo, güey, piénsalo, güey. Piénsalo. Acuérdate, tres bandas, tres bandas. Tío. Y no hablo del recodo, güey, eh. Ay, sobrino, te estoy diciendo. Mimmo, las de que chingón, así como las de Serra del Dragón. Sí, no, mamá. Venga, tu madre. Ahí estamos, ¿no? Se contagia el nivel aquí. Ahora dile a Franco de cuando corrió al... No, ya, ya, eso ya fue hace mucho. Eso ya fue hace mucho, ya. No voy a decir eso de allá, güey. Oye, usted sí está bien mamón. Qué viejo terco, de veras. ¿Tú eres papá por segunda vez? Sí, cabrón, no mames. Además, pinche escuincle, traga como si me odiara y mamá mezcal, güey. Ah, chinga. Me dice el doctor porque mi hijo está adentando que le dé coñac. Y le digo, en pandemia, coñac, no seas mamón. Pues nada más había mezcal. Y sí, mi hijo nunca se negó, güey. Es para las cosquillas, ¿no? De las encías. Es como que les duele o les da como comezón. No sé ni a corte. Y entonces con el alcohol, a mí se me hace que yo ando adentando, güey. No, que... Sí, porque yo también... Te da chino de comezón. Su puta madre, güey. Buena. Eso, eso. Muy bien, sobrino. No, hombre, chingón, ¿eh? Cuesta. Hazme un close, hazme un close. Eso. ¿Cuál fue el cuatro? Es que yo soy triple cuatro. Ay, oíla. ¿Qué significa eso? San Luis. ¿El código? Sí. Ok. Ah, puto. ¿Y tienes tatuado de un 818? Aquí. En una calaverita. 818. Ok. Pero viviste en Guadalajara. Sí, sí. ¿Cuál es el código de Guadalajara? 33. ¿Y dónde tienes tatuado de un 818? No me lo he tatuado. Te encargo. ¿Duele un chingo tatuarse, güey? No, si duele un chingo, neto, ahorita ya duele un 818. No parece, güey. No, pues estaba morriendo. Pero pues es que ya no ha de tener un pedazo de cuero blanco, güey. No mames, ya se está tatuando los párpados. De más morro no duele tan culero. Luego ya vas creciendo y dices, ¿pa' qué? ¿Cuál es la zona más dolorosa? Aquí, el cuello. Dices, ya ni se ve. ¿Ya pa' qué? Y pusiste 1994. Ajá, por si me pierdo. Para que no se te olvide que año naciste. Ah, güey. No, pues ya la calle porque ahorita que ya estoy creciendo, digo, yo tengo que decir 27. Y antes decía 25. Y pensaba irle bajando. Entre más grande va. Yo te voy a decir una cosa, güey. Hay una barrera de los 21 que yo me acuerdo, ¿verdad? De los 14 años que dices, hombre, cuando yo tenga 14, cuando yo tenga 20 años. Y la esperas con tanto anhelo. Y una vez que llega empieza una bajadita de mierda. O sea, que de repente parpadeas y ya tienes 25, tú va chingado. Y otra vez parpadeas y tienes 31. Dices, ¿pero cuándo, cabrón? O cuando llegas a los 27 y no sabes jugar billar ni mierda, güey. ¿Es así una pincha? No es cierto, sobrino. No es cierto, no es cierto. Tío, pues no chingues. Te dije que era una cagada, mi compadre. No es cierto, sobrino. Tío, no chingues. Llévenme a las canchas. Ah, qué mal, Marofranco. Hazte malo en algo. Sí metiste una, güey. Yo estaba tragando cerveza. A mí me pasó solo esa madre de que me decían, vas a parpadear y tienes 20 y luego 25 y luego 29. Bueno, todavía no llego a 29. Sí. Pero ya entendí el parpadeo ese que decía la gente. De que no, güey, se va bien rápido, disfrútalo. Y más cuando andas chambeando, ¿estás de acuerdo? Sí, porque andas pensando en los eventos, en la gira. Es febrero y ya estás, ah, en octubre, güey, ya no sé dónde. Ah, cabrón. Y de repente, ¿cómo que ya cambió el año? Sí. Te da nomás falta Día de Muertos, Cruz Azul campeón, Navidad, se chingó, ya se acabó de nuevo. No, pues va a ser una eternidad entera, güey. Cruz Azul campeón. Sí, porque Chivas se ve que va a campeonar, güey. Van ganando, güey, hasta ahorita. Una chinga. Y ganaron al Toluca 4-1, 3-1, no sé. Ah, ya ganaron, por fin. Ya corrieron al cáncer. Quítate, pinche. Estorbo. ¿Y por qué le vas a las Chivas, papá? De morrillo, güey. Mi papá volaba en Mexicana de Aviación. Y entonces patrocinaban al equipo. Y en un par de ocasiones me tocó ver a todos los jugadores. Yo estaba muy chiquillo. Y nada más, güey, ves unos pinches monotes y la chingada. Y papá, mira, güey, estas son las Chivas. Y desde ahí, güey, me impresionó. Por eso. Y además, mucha de mi familia le va a dar a las Chivas. Ah, ok. Cuando mi hija estaba a morir, ¿quién habrá jugado? Ay, cabrón. ¿Quién te tocó, compadre? Tendrías hace... Échale, hace 40 pelos, güey. Hijo de esos pinches, madre. ¿Las Chivas de los 70s te tocó? ¿80s? Sí, 70. Yo nací en el 71. Ok. Por eso soy Edson, güey. Por el pinche Pelé que jugó un año antes en el Mundial aquí en México. Por eso te llamas Edson. ¿Y no te pusieron otro mano para defender? Jorge. Ahí está, tío. Ahí está. Llevo dos. La cosa es distraernos para que él se concentre, güey. Ok. Sigueme preguntando, güey. ¡Aquí la verga! Chigó a su madre la discusión. Enderezando el barco chueco, vale, madre. No me grabes el culo, nada más. Oye, sobrino, yo también tengo mis discos, ¿eh? A ver. Se llaman Los Macho Corridos. Son todo un pinche éxito en TikTok. La canción de Sácame la Verga Lupe. Una verdadera joya, de verdad. Te lo juro. Una lírica inspirada. Sí, ahorita ahí que la saquen de Spotify, ya verás. Tú grabaste San Marqueñas en un disco. ¿San Marqueñas? Casi seguro, hace muchos años. ¿Cuando creces ya no te acuerdas de las cosas que haces? No, chingo a mi madre. Bueno, tú vas a saber más, ¿verdad? Pues tú eres el que las grabó, pero estoy casi seguro que te escuché cantando en una San Marqueñas, güey. No. ¿Me lo juras? O habré estado muy drogado porque no me acuerdo, güey. Sí. Ah, sí, tío. Cuando dicen que es lavada y el abuelo ya no se acuerda. A ver, espérame. Mira, voy a poner. Que era lavada, el de un poco. Norteño. Suñiga. ¿Quién sigue? ¿Quién le cagó tú? Ando inspirado. Luego él, no, pues voy yo, espérate. Estoy en mi zona, voy a perder. Hombre, relájate. Relájate. A ver, tío. No se deja querer, tío. No se deja querer, tío. A ver, ¿dónde puedo ver tu discografía, güey? No. No. Pero mira, ahí está ya. Tres, cuatro. Ahí está ya, sobrino. Ahí ya nada más la empuja. Está empatado ahorita. Casi seguro, cabrón. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, ¿no? La original, cabrón. Mira, esto es lo que te decía, güey. Cuando pones foto tuya de hace 30 años. Ah, güey, mi tío. Ese es. Nah. Este eras tú, güey. Nah, hombre, seas mamón. Sí. No, yo ahorita te voy a enseñar las fotos de hace 30 años. No. Yo traigo mi fe, güey, como chingados, ¿no? A ver. Ah, no, esto no. Este no soy yo. Esa es la otra cosa. No, sí soy yo, güey. Cuando estaba saliendo del reclusorio norte, güey. Es lupillo, no mames. Vas, Franco. Chinga da madre contigo, güey. ¿Tampoco sí es mi tío si fuera el juego? Sí. No, tenía su cabellito bien bonito y todo. Y la rebanaba. La rebanaba. Sí, pero mi mamá me jalaba de las greñas bien cabrón, por eso me rapeé. Ahora sí puedo escapar. ¿Qué hubo? Ay, pues era un dulce ese. Mete otra, la que quieras. Mete la que quieras. Ya, ya, parejo, güey. A ver. Yo te ayudé con la mitad del juego, güey. No, no salió. Ya no más ahí púchala a esa sobrina. Oye, el otro bien pinche terco, güey, pero por Dios santo, compadre, que hubiera jurado que te escuché cantando una Zamarquinha alguna vez. Fíjate que mi mamá es de Aguascalientes. Ok, vas tú, compadre. Y yo tengo familia en Aguascalientes. Pues sí, pero ahorita no les puedo dar aquí, tienen que hacer azar. Tienes que ser con bandas. Sí. Mira, vas a ver el talento. Si acaso la 13, güey, pero bueno, va. ¿Por qué como con bandas? Porque están... Ah, no. Bueno, sí. Cuando estás antes del segundo diamante y tienes que salir de allá, no puedes tirar directo, tienes que rebotar hasta este lado. A eso se le llama echar banda. Echar banda. Para mí echar banda es traer a todos en la camioneta. Es que a él se lo tienes que explicar con club. A huevo. Todos son echar banda. Y entonces, ¿alguna ocasión que me toca ir a trabajar allá a Aguascalientes, a la Feria de San Marcos? ¿Eh? Al lugar de las estrellas, güey, tú conociste de ese lugar. Yo fui a Aguascalientes, pero a un bar. ¿Por eso? Que... Estaba de la Feria así, cruzando la calle, un lugar enorme, gigante, güey. No, era chiquito al que yo fui. Ah, sí. ¿A dónde? 500. Sí, tú, tú date, compadre. Y este, y entonces en esas fechas era cumpleaños de un pariente de nosotros y me puse hasta el pito, Franco, lo que nunca en tu vida has visto. Lo que nunca en tu vida has visto, cabrón. Y estaba yo tan hasta la madre a la hora que me subo al escenario, les digo, buena noche, es cumpleaños de mi primo, estoy bebido y a mí no me gusta que me vean así. Entonces, señor, este, empresario, dueño de este lugar, de mi cuenta corre una botella para cada mesa. No mames. Se sube el empresario y dice, aquí Edson se dice, cierren las puertas, señores. Una vez que se acabe en esta botella, de la casa, la siguiente. No mames, Franco, la fiesta. Todo el mundo nos salimos al día siguiente a las 7.30 de la mañana, absolutamente todos, güey. De mi estilo, eso es carrera larga, el sueño. Pinche pedo, no, 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 güey. En Aguascalientes. En Aguascalientes. Solamente que a ella bien pedo haya cantado una marqueña. O sea, como tú dijiste, yo pongo una botella, el dueño se emocionó y dijo, yo pongo otra. Y pongo la otra, la que sigue. Para cada mesa, güey. ¿Y cuántos meses eran? No sé, güey, un chingo, al día siguiente yo fui a poner 9 mil pesos, güey, al día siguiente. O sea, de lo que me iban a pagar, yo todavía puse 9 mil pesos. No mames. ¿Buena pedo? Pedo, no, no, güey. Pero además chingón, fíjate que fue cuando salía el vino El Cabrito. El tequila, muy rico, güey. Que tenía un venado. No, yo. Bueno, para todos los mayores de 60 años que se acuerdan de ese tequila El Cabrito, que una chulada cuando salió, ya después lo fueron haciendo feo, 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 feo. Pero cuando salió era una chulada ese tequila. Vas, sobrino. ¿Tú? ¿Tu peor peda, güey? Yo voy, yo voy. ¿Mi peor peda? Digo, no le vamos a llegar nadie a cada don, no voy a cobrar para que todos pisten, güey. O sea, pero... No, 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 no le voy a llegar a mi tío. No, no. Lo hice una vez en la vida porque estaba peo, güey, pero ya no ha vuelto a suceder. Chingas, es que hay varias, güey. Ah, cabrón. Ya ves, güey. Puta madre, récords. Chingas, güey. Only Cash Records presenta... ¿Qué será, güey? En Colombia. En Colombia. Simón. Y ahí hay de la buena, ¿eh? En Bogotá. Ay, che, tío. ¿Tampoco no? Emprendidón. ¿Tampoco en Colombia, güey? Sí, porque digo que ñoño soy un chavo, güey. No, pero... Ay, ya. Ay, sí te puedo decir con él. Yo jamás soy muy groseado, güey. En serio, jamás. Con guaro, es que el guaro es... ¡Chino! No seas malito, pídete un taxi. ¿No? Para que sepas a qué huele, güey. No, qué chingado. Chingada madre, güey. Para que sepas a qué huele. Sí, güey. Quiero saber a qué huele, no me gusta. En Colombia, con guaro, con un aguardiente. Ok. De esos que te van a comer un cartoncito así, como si fuera chocomil. Ah, claro, no. Sí, güey, no, están bélicos. Aquí ya ves que la promo es una cheve y un tequila. Ajá. O un mezcal. Allá te dan unas cheves y un guaro. Y entonces, pues, dices, ah, con más, sabe como a dulce de anís. Ok. ¿Y es que como... Dulce, así como... ¿Como crema? No, pues, es como un licor, como nuestro mezcal, pero más fuerte. Ok. Y le tomé como si fuera agüita y no. Todo se había vomitado. El gator, la comida, todo. Ese día dije, no, no quiero tomar, pero... Fue cuando regresaste con novia, ¿no? Sí, fue cuando regresé con novia, güey. Fue en esa peda, güey. Regresó casado, güey. Fue en esa peda. Traté de borrarlo de mi mente. Pero sí, fue en esa peda y... Raza no tomen mucho guaro, no es necesario. Entonces, el charqui no está, el revólver ese, güey, me vio. Me vio pidiendo el PayPal. Compro un vuelo. Tú compro un vuelo. PayPal. Un vuelo para todos. Sí. Ah, quiero un vuelo para todos ustedes. Nada, pasaporte. Depresa de tu pasaporte. Y el dueño del lugar separado y dijo... Ah, sí. Vuelo de regreso. Señores, todos caen a volar. No sé, malditos, llévense esta bolsita, güey. Nos vemos en Ciudad de México. Pero no, Colombia le gana todo, güey. La neta no, no sé, no. Se borra el cassette muchas veces, pero sí Colombia. Yo probé ron en Colombia. Y también en Colombia. Y te lo dan con un vasito así. Pues está, fue shotsito y está fuerte. Sí. ¿Verdad que sí? No lo toman con Coca-Cola ni nada. No, no, no. Solo. Se les hace raro, se les hace raro la raza. Lo que le llaman puro. Y en Polonia, pero era un ron polano, pero... Sí, claro. Sí, es de antaño. Es que son los que nosotros consideramos nuevos, güey. Pero sí, no, no. Taqueo, 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 taqueo. México, Flo. Pues el domingo pasado también, acabando el Telmex, me puse un... Hiciste el Telmex, perro. Sí, con lo no tan tristes. Ok. Y se llenó. Que son el Nampa, Charles y yo. Charles y tú. Ajá, y ahí sí también. Pues ahí en pedo que traían un tequila que el del abuelo. No, ya perdimos, güey. Me dio la madre, mi tío. No en pedo. Va, la que sigue es la chida. El que pierda a este tercero es el que ya perdió. Ok. Les parece justo. El tequila del abuelo de este domingo estuvo... A muerte. ¿Y de dónde salió esto de los no tan tristes, güey? Un día vi en un ariguano y les hablé a estos güeyes. Bien. Y son mis amigos de confianza. Dije, me van a entender que es una pachequeada, pero que puede funcionar. ¿Y es todo un disco cantando los tres? Sí. ¿O repartieron? No, en todos los temas salimos los tres y así no tiene colabos ni nada. Ok. Y quedó chingón. Le fue muy bien para hacer algo raro, así de que tres raperos hagan un disco y giren. Es un desmadre. Sí. Uno es un desmadre. Sí, sí, para coordinar agendas. Puta. Y al equipo. Lo bueno es que como que sí nos quedamos bien así a muerte. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿todos quién abre? No, los tres al mismo tiempo. No, no, no. Tiene que haber un show, un opener. Ah, Samantha Barrón está haciendo el open show. Ah, ok. Pero los tres abrimos punta así de que salí de traje. Dijeron, de zapatos, igual que en la foto. Y llegaron de tenis y yo con zapatos. Se siente bien culero cantar con zapatos. ¿Verdad que sí? Y ellos decían, no mames, ¿no qué te es? ¿Y eran tú y yo, sí? Sí, sí eran. Pero bueno. Por eso, güey. Tú un patete. Es que cuando son ajenos es peor, güey, claro. Está como el día que yo fui a trabajar y se me olvidó el puto sombrero. Y fue en Chiapas, güey. Prestame. Y ahí tuve que pedir un sombrero prestado y se siente la verga. Parecía tuntín, güey. Eches orejas así, cabrón. Y además todo sudado de esa madre. No mames, güey. Pero yo le agradecí mucho al señor que también estaba nada contento, güey, que me había soltado el sombrero para trabajar. Pero si él lo ofreció, ¿por qué? No, no. Yo se lo pedí prestado al señor. Ah. Presta. No, no, no. Me digas un decir, ¿no? No, no, no. Me va a hacer un truco. Préstame tu tarjeta por adelante y por atrás. Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto. Para la fundación de Rich Vago. Oye, entonces, no sabemos para qué fundación van nuestros 500 dólares. ¿En Rich Vago? ¿No me han dicho cuál? No, Rich Vago. Ya está bien poderoso, compadre. Eh, chino. Márcale a p*** para ver qué pinche fundación vamos a apoyar. ¿Cómo chingas, de veras? Pues no sabemos, güey, qué fundación estamos apoyando. No más por información, pues. ¿Tienes alguna que te gustaría que apoyáramos? Este, sí. ¿Cuál? Sí, cómo no. Este, de las muchachas desprotegidas de ahí de... ¿Casa Frida? Sí. ¿Puah? Del menso. ¿Qué? Esas yo sí tienen. No, güey. Pero están desprotegidas, tío. No, hombre. Hay que hacerse. Las panoches rasuradas de ahí. ¡No! ¡Ajo a su p*** madre! Y dio siete vueltas, güey. ¿Eh? ¿Cuál es? Sigue dando vueltas. Ya está vomitando, güey. Tu p*** está vomitando. ¿Cuál es, güey? La dos. ¿La dos? Sí. Ok, tú damos chicas. Aquí se va ni rápido, muchachos. Y lo siento mucho. Bueno. Nah, pues es que también no mames, tío. Vamos a tirar unos penales o algo. Jalo. Que sí, hay una dinámica. No, traes tenis blancos, güey. Nah, no hay pedo. Lo de eso de menos. Podemos ir a jugar puto al que se le caiga, ¿eh? ¿Cómo? ¿Así? Jalo. Jalo. Sí, sí. Jalo con botas, güey. De ese puto al que se raje. Va, pues su arra puede ser tontos. Vamos a acabar ahorita. Vamos a hacer un pinche puto al que se le... Déjame nada más los termino aquí, güey. Ay. Venga. Venga. ¿Sí recibe el audio si nos vamos acá abajo? Sí, sin problema. Chino. Pinche. Casi chino, ni sabes, güey. No mames. El casi chino. Sí, güey. El casi chino. ¿Estás listo, hermano? Chino verdadero, explícale cómo funciona. Chino verdadero. Es que trae un poco más abierto el ojo. Tú puedes filmar desde aquí si quieres. O no, acompáñanos, cola. Va, ponle pausa y vamos a terminar esto jugando un puto al que se le da. Gracias a Dios, güey, porque no es esa mamada. Esta es una dinámica que se llama puto al que se le caiga. Ok, esto es, nos vamos a estar pasando el balón y el que se le caiga. ¿Cómo se ha desvirtuado esta madre de tirando bola, fíjate? Puto y luego. Entonces. ¿Es tirando bola? Va a ser puto al que se le caiga. ¿Listos? El que se le caiga cuál es el castigo, se pone por un balón. No, pero qué, güey. Pero el que se le caiga, qué pierde. Se va saliendo. Hacemos tres rondas. Va. Cámara. Ok, bueno. Suacio. No, tiempo. Trae sombrero, trae sombrero. No vale, no vale. Tu pinche madre. Se me olvidó que lo tenía, güey. No. Se me olvidó que lo tenía. Échamelo, échamelo. Ya se partió su madre el sombrero. Mira, se lo voy a poner aquí al maniquí, güey. Ya está. Chucho, hay que comprarle un sombrero al maniquí, güey. Se me perran para darle una boxeada. Sin pedo. Le vamos a comprar una playera y un sombrero. Va. Va. Si quieren juego, puto. Ahí está. Ahí perdió Gerard. No va. Pero además, o sea, si calentamos en el billar, güey, que no calentemos aquí. Ok, sí, es cierto. Otra ronda de prueba. Sí, güey, porque además este balón no pesa nada, güey. Ok. ¿Y el precio, tío? No, no, no. Pues estamos viendo qué pedo. Mira, esta es la que me enseñó Ibra. Perdido, tío. Estamos calentados, estamos calentados. Las putas botas, güey. Pobres. Ay, con la manita, puto. No supe qué hacer, güey, el chile. Por arriba, por arriba. ¿Va a la chile o qué? Sí, ya. Espérate. Pobres, ahora sí. Primer round. Primer round. Por así, ya sin sombrero, no mames. ¡Ey! Agapaba la pared, te quise rescatar, compadre. Ok. A las dos caídas cada quien, ¿no? Y caí yo una vez. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no, pinches reglas. Voy. Lleva una, lleva una. A ver si hay que chingar a Franco aquí. No, pues es el conductor él, güey. Ah, pero se me olvida. Sí, luego si me enojo, los corre. Es su bola, güey. Claro, tío. Ya saben que me prendo. Estás bien pendejo. Ahí está. Uno cada quien. Uno y uno. Te chingó, ¿eh? Es que no entiende que es tu casa y esto. Es tu balón. Va. Dos, dos, papá, tío. Tres, tres. De a tres. De a tres. Vamos, dos, dos. No, uno, uno, dos. Una, una, dos. Esa no es de nadie. Que la cago, Jera, pero bueno. Lo perdonamos, porque es el invitado. ¡Chino! ¡Chino! No te pases de verga, Chino. Chino la cago. Sácate las manos de los huevos, Chino. No mamar. Me pino de la cola, güey. No, no represento. Ya, ya me voy. Ya me voy. Ok, uno, uno. Voy por los refrescos. Acuérdate de quién es la casa, Gerardo. ¡Míralo! ¡Fue tuyo, puto! No, 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 no. Voy a poner el micrófono, porque... Está desmadrando el micrófono. Este, ¡Casichino! ¡Chino! No, le sacaron la cerilla ahorita a base, güey, con el putate. ¿Estás bien, base? Sí. Ah, bueno. Estos sordos, va. Dos, 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 dos. Ahí te va la otra. ¿Ya se perdonaron o qué? Ya. ¿Cero, cero? Ahora sí ya, cero, cero. Va la chida. ¿Pero qué ha ido puesto o qué pedo? El que pierda se la chupa a los otros dos. ¡Uh, vale, verga! ¡Ya mamón, cabrón! ¡En serio, güey! El que pierda, ¿qué pedo? Ahí está, ahí está. ¿Te llevas una, compadre? Una, una, una. ¿Te va a hacer el infierno, sobrino, eh? Una. Mía, 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 mía. Uno. ¡Hijo de la chida! Mía, mía, van dos, van dos, mía. Me dio miedo el vidrio, cabrón. Yo dije, no, vamos a romper un vidrio. No, si se rompe, corremos. Me va a regañar la señora, cabrón. Esa es de Jera. Ok, yo me salgo. ¿La final es contra mi tío? Sí. De nadie, de nadie. De nadie, de nadie. Va, te perdono. Uno a cero, por favor, Jera. ¿Has algo, Gerardo? Pues también, bríncale, cabrón. Todo lo quieres ahí en el pechito, puto. Bríncale, bríncale. Gerardo, no tiene nada de condición, güey. No te mueves. Todas las quieres ahí en los números, puto. Bríncale, chico. No, está bien alta, güey. No, ni en moto la alcanzaba, güey. ¿Cómo vamos, güey? Uno a uno. Uno a uno. Ya. Vamos uno a uno, güey. Ahí, ya se está matando el solo. Va, va, va. Ahí. Ya, bien, ya, bien. Fue mala tuya, güey. Sí, fue mala mía, fue mala mía. Salte un poquito más. Más algo. Se la llevó a caer a BX, entonces. Ahí está, güey. Un necio, bueno. Está bien largo, güey. Bien jugado, sobrino. Ahí era, compañero. Ahí está, Raza. Primera vez que hacemos esto en Tirando Bola. Y fue Tirando Bola también. Espero que les haya gustado el episodio. Y si no, Sim, sencillamente... Necesito una ambulancia porque me fracturé un dedo. Tranquilo. El consombroso está más alto, güey. No, mira, güey. No, ya, conejo. Crecé, güey. No, igual. No, los dos se me la pelan los dos. Pero vamos a medir las vergas, puto. Se chingaba más la pinche cabeza que es, güey. ¿En YouTube, güey? Ah, ya estabas grabando. Para que veas el pinche viejo sardo que trajimos.